El disco en vivo grabado para festejar 10 años de carrera Que ha sido un proceso largo, un proceso tanto de composición como de preproducción del DVD Éxitos de hoy y del ayer estarán presentes en este nuevo espectáculo En exclusiva nos dieron una probadita de su nuevo sencillo Sí, pero es que esa canción es una de las cuatro inéditas que tiene el DVD Y esa en concreto, desde que se compuso, la letra la hizo María La música la hicimos entre todos junto con Armando Ávila Que es el productor del DVD Sabíamos que iba a ser una canción especial ¿Y si le dices al público, piérdeme el respeto o alguno que otro? Sí, como no No, creo que es importante Realmente es una reflexión para todas las mujeres Que de pronto, pues, somos mucho más fuertes de lo que a veces nos toman Para estos shows en vivo, la agrupación pasó de ser un cuarteto a un sexteto Había mucha testosterona y ahora está un poco más relax Pero no, con María siempre he sido la consentida Aprendiendo muchísimo Me estoy divirtiendo Bárbaro Lo más importante es el nivel musical que tienen ellos, que es buenísimo Aún cuando María León tiene la propuesta de protagonizar junto a Freddy y Germán Ortega El musical John Frankenstein La cantante aún no sabe si esto se concretará Estamos trabajando en la cuestión musical Sino que aparte estamos planeando videoclips Filmados para cada una de las canciones para el en vivo O sea, va a estar vestido de una manera muy padre Y lleva mucho tiempo de nuestro tiempo libre Que realmente no hay Entonces, bueno, por lo pronto no estoy segura de poder realizar las demás cosas Ojalá que, si por alguna circunstancia se pueda Para hoy, Televisa Espectáculos Playa Limbo y Jorge Ugale